El canciller Timerman elevó una enérgica protesta al presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la conducta de la relatora Gabriela Knaul en relación con la reforma para una justicia democrática. El ministro de Defensa encabezó el acto por el 31º aniversario del hundimiento del crucero general Belgrano y aseguró que la causa Malvinas finalizará con la posesión definitiva de las islas. El titular de la AFIP informó que la recaudación subió un 36,8% y alcanzó una nueva marca histórica al sumar casi 68.000 millones de pesos. El personal de micros de larga distancia realiza un paro nacional en rechazo a la precarización laboral y la ausencia de acuerdo salarial. Vecinos de La Plata, afectados por el temporal de abril, se movilizaron hasta la sede municipal con velas y paraguas para recordar a las víctimas de la inundación. Educación lanzó la primera tecnicatura en música popular del país que funcionará en el edificio de las Madres Línea Fundadora en el Espacio Memoria y Derechos Humanos. Ramón Díaz puso a Luna y Poncio entre los titulares para enfrentar a Boca en el Superclásico del próximo domingo.